... Malena Merice de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto. El día de mañana vamos a recibir una visita importante en la ciudad. Bueno, vamos a contar con la presencia del Estado en tu Barrio, que es un programa que viene de la Jefatura de Nación, que tiene como objetivo justamente facilitarle a los ciudadanos el tema de los trámites administrativos que se hacen a nivel nacional. Bueno, secretaria, ¿ya se ha visto el día de hoy las instalaciones de los equipos? Claro, se están trabajando en el lugar donde se van a ubicar, que van a ser cuatro días, en las aguas danzantes. Allí, digamos, los ciudadanos van a poder acercarse a gestionar los trámites que son nacionales, ya sea del PAM, de ANSES, del DNI, por ejemplo, entre otros. Lo interesante de la propuesta es que son trámites que van a ser gratuitos y que se van a realizar durante cuatro días allí en ese lugar. Malena, el horario de atención, ¿en qué horario va a ser? Va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. En ese horario, en esa franja horaria, van a poder acceder a esos trámites. Vale aclarar que tenemos que agradecerle mucho a la gente de VideoHotel, que son los que nos van a dar la señal de internet para que puedan concretarse estos trámites, ya que, bueno, convengamos que son camiones móviles y que son diferentes carpas las que se colocan durante esos cuatro días. ¿Y el municipio ha estado también colaborando en la instalación de electricidad con la mano de obra para que estos equipamientos se pongan y funcionen perfectamente? Bueno, que el Estado llegue a tu barrio justamente tiene que ver con un trabajo en conjunto con los gobiernos municipales y con la Nación. Así que, bueno, de eso se trata, trabajar en conjunto para poder proponerle y ofrecerle al ciudadano un mejor servicio.